Una vez culminada la fase de grupos, quedaron definidos los octavos de final de la Champions League 2018. Como siempre, tendremos duelos espectaculares. En cuanto a los equipos españoles se refiere, el Barcelona de Lionel Messi se verá las caras con el Lyon, el Real Madrid hará lo propio con el Ajax, mientras que el Atlético de Madrid enfrentará a la poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo, en lo que sin duda será uno de los partidos de la serie. No te pierdas, las águilas frenaron a la máquina y llegaron a 13 títulos el Porto, de los mexicanos Herrera y Corona, enfrentará a la Roma. Otros de los partidos que sin duda llaman la atención son los de Manchester United vs PSG, Liverpool vs Bayern Munich y Borussia Dortmund vs Tottenham. El Manchester City del español Pep Guardiola, se verá las caras con el conjunto alemán Salke 04. La suerte está echada y el camino a Madrid toma forma. Punto. Fútbol Ángel Sepúlveda refuerza al Necaxa Deportes. Paola conquista el torneo Christmas Classic 2018 en el ring. Canelo Álvarez se proclama triple campeón mundial.